Ring around the rosy, pocketful of posies, ashes, ashes, we all fall down. Y se petaba el ordenador. En principio bien, en principio todo bien, todo correcto. Vale, estos siguen ahí, vale, Bonilla se mueve, mientras no está ahí. Vale, chica ya se mueve, chica ya está fuera, Bonilla ya está fuera. Vale, perfecto. Bueno, perfecto, quiero decir que lo tengo más o menos bajo control, pero no exactamente. Vale, no hay interferencias, esto es bueno, esto es bueno. Vale, puedo jugar, por fin. Higo pasos. Oh, vamos, no me jodas. ¡Dios! Pensaba que no estaba ahí, a pesar de que... Ah, otra vez se me han roto las cámaras, tío, eso no vale. Las cámaras no, perdón, las puertas. Joder, no he puesto el kilómetro. Bueno, voy a suponer que esto ha estado dos minutos. Ay, tío. Eso no es justo cuando se te rompen las cámaras, las puertas. Puertas, no, cámaras. Eso que habéis oído el kilómetro, si habéis oído impitido. Espera un momento, voy a acercarme más a la pantalla porque el micrófono está en la pantalla y he oído comentarios de que no se me oye bien. Uy, me he acercado mucho a la pantalla y yo no he oído la mierda. Espero que se me oiga bien, si queréis intentaré subir un poquito la voz porque me han contado que no se me oye muy bien y quiero que se me oiga porque si no se me oye pues... Eso sí, hay algunos momentos que lo mismo intento, tiendo a hablar solo. En esos momentos, si no me entendéis muy bien, pues es porque estoy hablando solo, básicamente. Intentaré darle y abra todo el resto del tiempo. Feli, no te rías, no tiene gracia. ¡Dios! ¡Dios! Supongo que no se me despegó. Jnj, rn fiber scenery. ¡Dios! Tienes un trazos… Y eso no me ha gustado nada Luego lo mismo me arriesgo a buscar a chica Pero ahora mismo no me atrevo Estoy gastando mucha electricidad para mi gusto Que se supone que tengo que gastar un máximo de 30 Por... Dios, 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 Dios Dios, cada dos horas tengo que gastar Dios Dios, otra vez me he pasado ahí Vale, Freddy está en la cocina Freddy está en la cocina Freddy, ¿dónde está? Freddy, Freddy, Freddy está ahí, vale, Freddy fuera Freddy, no nos gustas, no nos caes bien Freddy, fuera Freddy, Freddy, quédate quietecito, vale, Freddy Freddy, no hagas ninguna estupidez, Freddy Freddy, por favor, Freddy Freddy, Dios, adiós Freddy, 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 no hagas nada estúpido, Freddy Por favor, Freddy, no me... No me hagas nada Freddy, por favor Dios Qué carengue Al menos eso significa que Freddy se ha ido O al menos eso espero Vale, no, pero ha venido la otra No sé qué es peor Bueno, Freddy es peor Ay, Dios Perdóname, me he puesto la mano encima de la mano La mano encima de la boca y me cago en todo Fuera de aquí, pato estúpido Mierda, Freddy Fuera de aquí, tío, me estáis bastando Dios, me estáis bastando toda electricidad Freddy sigue ahí, sí, Freddy sigue ahí Vale, nada, no puedo hacer nada Tendré que esperar a que se vaya Bonnie Bonnie, lárgate de aquí, coño No debe de que haya nadie Bonnie se ha ido Freddy, no me fío de ti Freddy, ¿te has ido? No, Freddy sigue ahí Vale, perfecto Sigue hasta no electricidad Me queda 50% Perfecto, vale Perf 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 Joder, tío Si me quedo sin electricidad voy a probar una estrategia que he visto Que cuando veía yo los vídeos y no los hacía de Finalidad Freddy's Aunque no No me jodas No me jodas, vamos, va No me jodas Me cago en sus muertos, tío Me cago en sus muertos Se acabó, voy a quedarme así No Joder, tío Eso no vale, joder Se me ha roto las... Es que así no voy a acabar la vida Ay, Dios Qué asco Qué vasco te tengo Bonnie Qué asco te tengo A ti también, chica Y a ti, Freddy Tercera vez Me cago en la leche, tío Me cago en la leche Es que no sé qué hacer con estos tíos Bueno, ya empezamos a gastar electricidad Estos siguen ahí Bonnie se mueve Vale Cuando venga Freddy Cuando Freddy esté ahí afuera Es cuando voy a echar mano A la estrategia esta que usaba el tío Pero solamente cuando Freddy esté ahí Porque si no Freddy no está ahí No, me he equivocado de cámara, perdón Eso tendría que estar ahí Vale Vamos a intentar Conservar la electricidad Mierda Dios No estaba ahí Se ha asomado de repente Qué cojones Freddy Freddy Está en la cocina Chicos Freddy está en la cocina Ya está aquí Ya llegó Freddy está en la cocina Y nada Bonnie está en la puerta Y chica Yo que sé Tocándose los cojones Por ahí En algún sitio Alejado de este mundo Dios Lárgate Bonnie No te quiere nadie aquí Dios Bonnie Chica Mierda Ya no me sé ni vuestros nombres Fuera de aquí Coño Joder Fuera Gracias Mierda Dale ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? Mierda 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 ¿No querías ver eso tan seguido? Uff No Fuera Fuera No Fuera 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 No 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 Me habría gustado verme a mi mismo en un espejo, eso ha sido buenísimo, es que ha sido como aparece frente a mí y me diría a de quién grita más de los dos. Venga, vale un último intento de este vídeo que si no... Qué bueno ha sido. Ay dios qué bueno. Joder, sudifer. Joder, ya se han ido los dos Foxy no Foxy, quieto Vale, chica, está ahí No, chica, no está ahí ¿Dónde está el chica? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, ahí está Bonnie Vale, chica, se ha ido Chica se fue Chica se fue y espero que no vuelva Bonnie se ha ido también, espero que no vuelva Esto ha gastado mucha electricidad Más de la que me gustaría gastar Esto no me gusta Esto no me gusta Fuera Tío, no ha pasado Ni una puñetera hora Y he gastado un 15% De mi electricidad total Freddy está en la Puñetera cocina Por no decir una palabra más fuerte Y todos sabéis que palabra es esa Hola Bonnie Sí que me ha sorprendido Aunque no haya gritado ¿Estáis preguntando por qué narices digo de que sí que me ha sorprendido? Porque tal Eso es porque yo normalmente dejo mucho comentario No es que lo escriba Pero vamos que yo Muchas veces comento entre mis amigos Que no me gusta que la gente abuse de estos juegos de terror Porque dejan de dar miedo Y si es un juego de terror Se supone que tiene que dar miedo Porque si deja de dar miedo Deja de ser divertido Es que es una ley Obligatoria básica Porque joder Tío Si tú te compras un videojuego de miedo Es porque quieres que te asuste Y es porque disfrutas Cuando no está Freddy ahí Es más voy a probar otra vez la estrategia que hacía yo Antes de mirar la cámara Vale Freddy sigue ahí Y en cuanto Freddy desaparezca de esa cámara Perdón A cerrar la puerta Vale ahora esta chica ahí Ahora está Freddy ahí Nadada Freddy sigue ahí Foxy está en su puta cueva Y me oí que Bonnie está en el otro lado Porque oigo su vocecita estúpida Y me cago en la leche Estoy gastando todavía mucha electricidad Vale Freddy sigue ahí Bonnie está aquí Bonnie llegó Freddy sigue ahí Hola Freddy Adiós Freddy Freddy lárgate por favor Es una indirecta Pero realmente estoy diciendo que te largues Por favor Freddy Si eres tan amable Lárgate Por donde has venido Freddy por favor Sinceramente Sinceramente Mira eres muy majo Y todo eso Te tengo de fondo de pantalla De mi ordenador Pero que no me gusta mucho tu compañía Si sabes lo que quiero decir Vale No me gusta que me maten De una manera horripilantemente horripilante Y eso no ha tenido sentido Vale De momento esto De alguna manera Me da la sensación De que estoy gastando menos electricidad De la crevería Me está dando la sensación Pero posiblemente Que esté una vez más equivocado Vale Freddy sigue estando ahí Vale Bonnie está aquí Bonnie ha decidido Unirse a la partida Bonnie ha decidido Salir de la partida Bonnie ha dejado el grupo Vale 40% Perdón 50% Y son las 3 de la mañana Venga Vamos bien encaminados Vamos bien encaminados Mierda Vale no Mierda no Bien Porque se ha ido Freddy Aunque posiblemente Está ahí escondido Esperando A que Esta se vaya Y ha ocupado su lugar Y ahora Pues está ahí Está Y Freddy Ha ocupado Su Me cago en la leche Toma Adiós Le voy por culo ya Vale Tú sigues ahí Chicas sigue ahí Tú sigues ahí Tú ahora estás ahí Vale Apago la luz Vale Chicas ha ido Que cojones Otra vez No vamos a pillar el tío Joder Esta noche Es que me está haciendo Imposible De verdad Me está haciendo Imposible Me cago en la leche Joder Pues voy a volverlo a intentar En algún otro momento ¿Qué es esto? ¿Estoy viendo aquí un ojo? ¿O es cosa mía? Aquí estoy dibujándolo No, nada Es cosa mía Porque veo que está pasando En otros lados Nada, me había No, espera No Hostia puta Están los tres aquí Están aquí Les estoy viendo los ojos Esto es un ojo Esto es un ojo Y aquí Por aquí veo otro Veo Les veo a los tres Tío Este es Bonnie Este es Bonnie Y Hostia No me lo he dado cuenta Hasta ahora Este es Bonnie Y por aquí Por aquí tiene que estar chica Por narices Es que veo siluetas No sé si vosotros Las estáis viendo Pero Seguramente no Porque sé que vuestras pantallas Se ponen estáticas Cuando está esta escena Joder No me había dado cuenta Hasta ahora Oye Que Ya Ya me he pasado Bastante Del vídeo Así que voy a tener Que dejarlo aquí Espera un momento Perdóname Espero que eso No se me haya oído Desde muy lejos Porque es que me he apartado De manera Sin darme cuenta De la pantalla Que es donde está el micrófono Como ya he dicho Porque no puedo meter Yo un micrófono manual Así que Lo dejo aquí Y bueno Por si no Os habéis entrado Lo que estoy diciendo Es que aquí hay un ojo Y que aquí hay Caras Aquí al menos veo A Bonnie Porque me ha aparecido Por aquí las orejas Hay como siluetas Vosotros no las veréis Porque La pantalla vuestra Se pone estática En Youtube Lo sé Yo sí que lo veo Porque Tiene muy buena Calidad de gráficos Pero es que es por Estas rayitas Que aparecen Lo que provoca Que vuestras pantallas Se pongan estáticas Así que bueno Voy a dejarlo ya Porque me estoy pasando Aquí hablando Y ya Pasado más el tiempo Así que Bueno pues Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Y dejad un comentario Si queréis ver más vídeos De este tipo Suscribiros a mi canal Y ya sabéis Nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo Die ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!